Bueno, pues estamos ya de regreso, continuamos con más información y esta noche agradezco que nos acompañen aquí en el estudio de Clips de Televisión a los soberanos del Carnaval de Mérida, a Los Reyes, a Brenda y a Oscar. Muy buenas noches, bienvenidos, se va de aplausos. Muchas gracias, gracias, gracias. Tenemos que hacer carnaval desde ya. Sí, ya, ya estamos empezando. De hecho, entrábamos por el pasillo y estamos bailando, te lo juro. Toda la fotografía completa nadie la vio, pero era para practicar. Pues felices, muy contentos, estamos muy emocionados ya porque estamos cada vez más cerca de la recta final que es el carnaval, muy esperado, muy sonado, muy comentado y creo que nosotros estamos ahorita ofreciéndole a la gente lo que queremos que ustedes disfruten, que es la familia, los amigos y los espectáculos que tenemos. Eso es definitivo. Por supuesto, sí, 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 y totalmente de acuerdo, pero además hacer conciencia, hacer conciencia con nuestra naturaleza, con la fauna, con los animales, porque este carnaval tiene un mensaje muy importante para todas las familias y obviamente pues para todo el turismo que nos visita, ¿verdad? Que es cero basura, siempre mantener, ahora sí que vamos a tener contenedores para depositar latas, botellas de pet, entonces ese es nuestro propósito también, no solamente la diversión, sino que también hacer conciencia. Oye, Oscar Brenda, ustedes dos son jóvenes muy talentosos y de alguna forma le van a inyectar mucha pasión y adrenalina a este carnaval. ¿Promete ser una edición totalmente diferente el 2019? Totalmente diferente, sí, sí, sí. No, hombre, aquí mi compañera es un as con la locución, con la conducción, ¿sí? Y bueno, yo me voy un poco más a la comedia, al estando, al cotorreo, ¿no? Entonces creo que hacemos una excelente pareja, hacemos un excelente click, una buena mancuerna, que hemos, ahora sí que he trabajado, ¿no? Hemos estado trabajando, hemos estado en entrevistas y la verdad es que sí vamos a meterle mucha diversión, ¿sí o no, Brenda? Te lo juro como suero conectado a la vena, te lo juro, te lo juro, así estamos nosotros, tratando de que todos ustedes puedan divertirse de la manera más sana, de la manera segura también. Para todo esto hay 20 innovaciones dentro del carnaval, que está, porque normalmente terminaba el paseo y todos ya se iban a sus casas normalmente. No se vayan, por favor, quédense. Preparamos un show, bueno, no solamente nosotros, sino todos, todas las comparsas, todos los escenarios van a estar llenas de música. Por ejemplo, la de los pequeñines va a ser Maya. Maya es un musical que enseña y hace conciencia, como bien decía Oscar, sobre el cuidado del medio ambiente, los animales, la flora, la fauna, todo lo que tenemos aquí. Es una historia que se cuenta a través de un musical y me encantaría que ustedes fueran, se van a estar presentando en diferentes horarios dentro de Plaza Carnaval. Y luego también está Sonidos del Corazón, que es donde le hacemos un homenaje a la música latina a nosotros y donde nos van a poder ver si de casualidad dicen, chispas, me perdí a los reyes en el derrotero. No, no, no se desespere. Nosotros le esperamos en el escenario de Sonidos del Corazón, también va a estar el de Maya. Va a haber escenarios de diferentes, de todos los reyes, para que ustedes puedan observar todo lo que trabajamos en el mes. No nada más en el mes, en los meses. En los meses, en los meses. O sea, todo lo que se está armando y obviamente para que ustedes se diviertan, para que ustedes disfruten y tengan de verdad muchas cosas que contar. Si es la primera vez de alguno de ustedes en Plaza Carnaval, que superen las expectativas y si la supera, que puedan invitar a más gente a vivir la experiencia de Plaza Carnaval, del Carnaval de Mérida, que es la tradición, es una tradición que se está renovando y es la fiesta de Mérida. Acabas de comentar algo muy importante. Para quienes tienen la primera oportunidad de vivir el Carnaval en Plaza Carnaval, hace seis años que se hizo este cambio y hoy estás hablando de innovaciones. Finalmente, año con año, se busca ser líderes o punta de lanza con la innovación, ¿no? Sí, por supuesto. Y el objetivo, ahora sí que es de Renan Barrera, nuestro alcalde, el objetivo de Oscar Cambranes, que es nuestro director, él es la cabeza del grupo del Comité del Carnaval, es de que seamos uno de los mejores carnavales a nivel nacional. O sea, no solamente en el paseo, en el derrotero, sino que en todos los espectáculos que estamos ofreciendo para todo el público. Y como bien decía Brenda, van a haber espacios para niños, van a haber espacios para jóvenes, espacios para personas que les gustan los deportes extremos, personas que les gustan las activaciones de los ejercicios, la zumba, personas de, bueno, para nuestros abuelitos, para mi abuelita. Yo la voy a llevar, no sé cómo la voy a hacer, pero la voy a llevar porque también va a haber un espacio para ellos, en donde van a poder bailar danzón, cha-cha-cha, un poquito de mambo, un poquito de todo para todos. Para hacer el mejor carnaval de Yucatán necesitamos a los mejores reyes y los tenemos ya. Yes, gracias, gracias. ¿Dónde está? ¿Es algo para el muchachos? Ya, por favor. Por favor. Oiga, pero también les queremos recordar que ya empezamos, ya empezamos, ya estamos nosotros sobre los eventos. Estamos en el 16, que ya es el concurso de comparsas, donde todas las comparsas de colonias, de varias academias, se han inscrito para participar y obviamente llevarse el regalo que les dan por su desempeño, por su vestuario, por la coreografía y todo eso se va a llevar a cabo en el parque de Alemán en punto de las 6 de la tarde, 7 de la tarde por ahí va a estar, y a todos vamos a estar esperando por los brazos abiertos, es totalmente gratuito, es un evento de mucha fiesta, obviamente, porque cada una va a presentar, pues obviamente su tema, sus disfraces y va a estar padrísimo. Al día siguiente, domingo, preparen ya la agenda para el fin de semana, por favor, porque el domingo vamos a bailar con... ¡Miren la zona de comparsas! ¡Mucho feliz! ¡Mucho feliz! Y sabes qué, ahí van a coronar a nuestros amigos, a los reyes de la tercera edad, doña Nancy y don Ramona, que les mandamos un beso enorme, que también se están preparando al máximo. Ellos, imagínate, ya habían sido parte de los comparsas en años anteriores, pero ahora son los reyes, y se están disfrutando al máximo. Cintia e Isaías, que son nuestros reyes con capacidad intelectual, con discapacidad intelectual, y también está Steffi y está Manolito, que son nuestros reyes con discapacidad motriz, arman la pachanga, que pa' qué te cuento. Entonces, estamos nosotros ahí, dos clientecitos, y ellos ya empezaron a armar el relajo, pero con lo verán que nosotros empezamos, ellos empiezan. Entonces, imagínate, es garantía de que vamos a disfrutar, vamos a bailar, vamos a apoyar a nuestros soberanos también, y obviamente con la ilusión de que Chispas no puede ser reina o rey del carnaval, este, juvenil o infantil, y le digo a Mojo, prepárate, porque igual ibas para el de la tercera edad, y en una gran esperanza, y también el de ustedes, ¿verdad? Yo quiero hacer un reto, sí, sí. No te atrevas. Si la vida nos da salud, Brenda y yo vamos a ser reyes de la tercera edad. ¿Cuántos años, cuantos años? No sé, unos cuantos. ¿Cuáles son? No, tampoco, no. Entonces, sí, nos hemos preguntado ya de la visión, queremos seguir más grande. Bueno, 16, 17 y luego 23. El 23 vamos a estar en la coronación de los reyes infantiles y los reyes juveniles, ahí va a estar el grupo musical Who Baby, Charlie y Yoz. Entonces, también se va a poner, bueno, esto va a ser en el auditorio de la Plaza Laísma, ¿sí? Y también en punto de las 8 de la noche. Ahí está. Tal vez un poco de colorido de las compasas, ¿cuántas compasas van a estar presentes? Órale. Nosotros somos más de 300. Nosotros, solamente los del comité del carnaval, somos un poco más de 300 personas. Correcto. ¿Sí? Entre, por la lector, así que músicos, bailarines, danzantes, bueno, de todo un poco. Vamos a manejar marionetas, pop-ets, zanqueros, malabaristas, patucadas, botanas, bueno, de todo un poco. Entonces, si somos un poco más de 300 personas, más las compasas que se están agregando de colonias, de comisarías. Entonces, imagínate. Y así es muy grande. Sí, sí, por supuesto. Y esta vez, en esta ocasión, escuché por allá comentarios de que van a haber más carros alegrinos. Entonces, de rotero, el desfile va a ser más largo. Perfecto. Pues, finalmente, la invitación no a que la gente vaya. Ah, claro. Todos vamos a estar esperando por los presos abiertos en plaza carnaval. Y recuerden que el 27 de febrero es la quema del mal humor y la pronación de sus servidores. Esto se va a realizar a un costado de la central Labasco, donde estaba la capilla Sixtina. ¿Se acuerdan? La huida, por favor. Ahí en esos terrenos va a estar. Y nosotros vamos a estar acompañados por una gran agrupación que es intocable. Por favor, pendientes de sus boletos, porque ahí vamos a estar. Es totalmente gratuito, nada más es pasar por ellos y le estamos haciendo la invitación. Para que todos puedan asistir y se diviertan al máximo. Es que va a dar mal humor por la nación de sus servidores. ¿Y saben qué? No se lo pueden perder, porque estamos bailando y mira, ya estamos, delgazamos. No, no tienes idea. Oigan, acuérdense que en plaza carnaval se va a realizar la gran batería. Imagínate, ternos, guayaberas, va a estar padrísimo. Y ahí es disfrutar de nuestra maravillosa tradición, de nuestro traje típico regional en colores, desembordados, bueno, cantidad de cosas que ustedes no se pueden perder. La gran batería, nosotros, también la estamos esperando con muchas ansias. Claro, y quiero extender la invitación para todos nuestros amigos a nivel nacional, ¿verdad? Para todos los que están aquí por el sueste. Internacional. Y también internacional. Para todos los amigos que vienen de, ahora sí que de paseo, todo el turismo que los visita, también, también que se acerquen al carnaval, que se acerquen a plaza carnaval, porque este carnaval va a ser totalmente diferente. Es un nuevo carnaval de medio de tradición que se renueva. Excelente, Oscar, aparenta, aparenta, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, que por supuesto estaremos pendientes de esta gran fiesta de carnaval, que es de todos los diferentes cosas. Gracias por la invitación, gracias por la invitación y repite al Ciclip CTV. Gracias, chicos, bye. Vamos a la pausa, ponemos. Hola, amigos de Ciclip CTV, les mandamos un beso, un abrazo y un apapacho gigantesco. Y en esta ocasión estamos, pues, obviamente, una servidora, la vejita Cruz y mi adorado Oscar de la O, un cocotazo. Para hacerles una atenta invitación a este carnaval 2019, el nuevo carnaval, el carnaval que se renueva, el carnaval de Mérida. Te estaremos esperando con los brazos abiertos para que disfrutes con toda tu familia las sorpresas que tiene el carnaval para ti. Así es, amigos, ya lo saben, nos vemos en Plaza Carnaval, desde que entre van a estar, pero miren, con el chip bien puesto porque lo van a recibir con los brazos abiertos. Y vamos a pasar la reggaete, chévere, ¿eh? Vayan con la familia disfrazados, vamos a conservar esa tradición de disfrutar del carnaval como debe de ser. Y ahora sí, que cuidando, cuidando el medio ambiente, porque este carnaval se trata de cuidar el medio ambiente. Es correcto, con el tema de flora y fauna buscamos un poco de conciencia para el cuidado del medio ambiente. Recuerda que en Plaza Carnaval se ubicará una guardería de arbolitos, los cuales tú puedes adoptar y obviamente, pues plantar en casita, cuidarlos y de esa manera, pues tratar de reforestar o de encontrarnos con más árboles a futuro. Espero que tú también puedas asistir y también aportar hoy en nuestro carnaval cero basura. Por supuesto, cero basura, porque además vamos a tener contenedores para que deposites allá las latas de refresco de tu bebida y también contenedores de PET, para que tienes allá tus botellas de plástico. Cero basura en ese carnaval, amigos. Ya lo saben, el nuevo carnaval de Mérida, tradición que se renueva, flora y fauna, ¿eh? ¡Estaremos esperando con los brazos abiertos! ¡Carnaval! ¡Están usando la marca que Bulli!